¿Qué es el desfile adaptado? Bueno, es el primer desfile adaptado que se va a realizar en Villa Carlos Paz con personas con discapacidad. Por lo menos acá no hay antecedentes de que se haya realizado algo semejante y darle la participación y la oportunidad a todos por igual. ¿Cómo es que surge la idea? Surgió de Carlos Posada, es el director de la agencia Posada Moda de Córdoba. Él tiene una nieta con discapacidad y siempre le movió esto de hacer desfiles diferentes, de que todos tengamos la oportunidad y no seguir ciertos estereotipos de belleza, de imagen. Y le pareció, bueno, elaboró la idea, me la compartió si yo quería tramitar lo necesario para hacer lo que en Carlos Paz y bueno, busqué el apoyo de Patricia Morla por tener el área encargada de personas con discapacidad. Bueno, cuando Sofía se acercó, enseguida lo que él lo tuvo, obviamente, porque sabemos el trabajo que se está haciendo en Discapacidad en la Villa. Y bueno, va a consistir en un desfile que va, el protagonista va a ser la persona con discapacidad. Va a ser adaptado, le hemos puesto el nombre porque va a ser adaptado a las personas con discapacidad. Estamos buscando la forma de que ellos se sientan cómodos, felices, que lo disfruten y que sea un espectáculo, que sea un espectáculo como cualquier otro desfile de modas. Así que bueno, se está buscando, Sofía está buscando la colaboración de negocios locales para que participen con la ropa. Ya tenemos una peluquera, Emma Tapia, que nos va a hacer el... Ah, acá me dicen que dos, que van a ser lo que es el peinado de los chicos. Bueno, y la idea también es que sea inclusivo porque va a haber personas sin discapacidad que también van a desfilar acompañándolos, pero esto, acompañándolos a ellos para que el protagonista, como decía yo, sea la persona con discapacidad. ¿Cómo tomaron esta noticia? Felices, hay algunos que ya no ven la obra, es más, tenemos uno que está de vacaciones en la costa y nos manda fotos posando para decirnos cómo va a ser ese día. Así que tenemos niños, niños pequeños, niños medianos, adultos, personas mayores de edad, papás y mamás que se han comprometido, se está invitando a algunos artistas, así que creemos que va a ser una jornada diferente. ¿Cuándo se va a realizar? El 1 de marzo, viernes 1 de marzo, acá en el Salón Auditorio, a partir de las 20 horas ya arrancamos. Y la idea es que sea el puntapié inicial para los próximos eventos.